¿Un título profesional transforma inmediatamente a un estudiante en arquitecto? Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es la arquitectura? Para responder esta pregunta, debemos estar dispuestos a emprender un viaje. Un viaje que dura toda la vida. Para dar cabida al habitar, el arquitecto moviliza tres inteligencias. La forma, el hacer y la localización. Además, la escuela considera a Valparaíso el laboratorio de su desarrollo. Esto ampliamente valorado por la reciente acreditación nacional de cinco años y también por la acreditación internacional de la Real Academia de Arquitectura de Londres. Nuestros egresados poseen una formación integral entre el proyecto y las distintas disciplinas artísticas, científicas y humanistas. Y un sólido compromiso social con la ciudad, el país y sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.